Yeah, slow like that, leave it like that Can you slow it down a little more? Okay, that's perfect Alright now, hit the kick Coge lo Easy Short, este es pa' vacilar La batería lenta pa' ponerte a sudar Que pasa si te agarro Te ves y nos escapamos Después de un trago aquí se vale todo Tú con esa blusa que me vuelve loco ¿Estás mirando? ¿Será que me sigues al acto? No lo pienses Dale mami, vente Desnúdate sin preocupación Llegate aquí sin restricción, baby No lo pienses Dale mami, vente Desnúdate sin preocupación Llegate aquí sin restricción, baby Tu boca sabe a caramelo, nena Déjate de eso y dame un beso, beba Me gusta lo suave de tu piel Contigo quiero yo amanecer Tú tienes ese flow que me atrapa Solo darte tú me arrebata Mátame, la batería lenta ven y mátame Coge lo easy short Esto es pa' vacilar La batería lenta pa' ponerte a sudar Que pasa si te agarro Te ves y nos escapamos Después de un trago aquí se vale todo Tú con esa blusa que me vuelve loco Me estás mirando ¿Será que me sigues al acto? No lo pienses Dale mami, vente Desnúdate sin preocupación Llegate aquí sin restricción, baby No lo pienses Dale mami, vente Desnúdate sin preocupación Llegate aquí sin restricción, baby Tu movimiento me llevales así Hicieron demasiado de sexy Y tienes el perfume Que siempre te luce Te dejaron sola, señorita Let's do it Después de un trago aquí se vale todo Y con esa blusa que me vuelve loco Me estás mirando Oh, nena Oh, nena Ok Ando con DJ Combs Europa, hands up, let's do it Crucito El es latino, girly girl Hey, yo, místico La combi perfecta La combi que no falla Oh, ya está como questionado Futuristico Yeah, yeah, we on fire Hey, yo, Combs Je crois pas qu'ils sont prêts On est trop fort, mec Trop fort Hay, yo, místico No es tan fácil, no es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Y es tan fácil El es latino Y es tan fácil No de la forma No es tan fácil No es tan fácil Lo que sea No es tan fácil Gracias.